Un saludo para todos, aquí con un nuevo video para el canal y esta vez en una aventura familiar. Vamos en rumbo al cementerio Chanca, ahí vamos. Vamos con la aventura familiar, ahí vamos a darle a ver al gran Faustino. Y dale, 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 y el gran Chester también. Pasen, pasen, pasen. Estamos en las aventuras familiares, están sufriendo, con cuidado, con cuidado. Ahí vamos a hacer una pequeña ceremonia. A los Chancas. Gracias a los apos de los Chancas. Muchas gracias a los apos de los Chancas. Muchas gracias a los apos de los Chancas. Video paranormal. Algo le ha tocado a la espada. A ver si pueden ver algo. Están los aventureros y la fotógrafa profesional. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Al revés, tu madre. Un fotito más. Agachete un poco Saca fotos mientras estás grabando Ayúdenme, se va a caer ese machuco Agarren, agarren, ese machuco se va a caer Agarren, 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 agarren Agarren, 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 agarren ¿Cuál es su identidad secreta? Hay algo ahí, hay algo ahí El gran Chester se va a encargar Está preparado para misiones Chester, cuidado, creo que es un duende Y bueno, ya sí Nos despedimos, nos vemos en el próximo No, te, síguete O Chester, cuidado su cabeza aquí Pero vamos a ver qué hay aquí Y bueno, nos vemos en el próximo video No seguimos todavía ¿Qué hay Chester ahí? ¿Qué hay Chester ahí? Voy a dar un último análisis Y se metió todo a su cabeza Chester Chester Parece que Chester tiene una gran misión Bueno, ya nos vamos Nos vemos en el próximo video Chester 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 Gracias.